de la desigualdad social nos enfrentamos a las grandes brechas de pobreza, atraso en el progreso económico, desnutrición y mortalidad infantil por la falta de recursos económicos. Otro de los temas es la exclusión social. Parecería que en nuestro escenario solamente existe exclusión entre Estado y pueblos indígenas, una exclusión entre culturas. Sin embargo, la exclusión se va de varios aristas. Personas sin hogar, personas en contacto con la cárcel, discapacidades, diferencias de género, enfermedades mentales, jóvenes y drogas, prostitución, comunidad gitana e inmigraciones. Exclusiones que si queremos una paz duradera en las regiones, los estados deben poner mucha atención a ser tomados en cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!